Este residente del barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja, ha realizado un llamado ante la empresa Aguas de Barranca Bermeja por el deterioro de una alcantarilla en su sector. Según el afectado, hace aproximadamente 15 días realizó el reporte correspondiente con el radicado 2024-130-0184-042, solicitando la intervención urgente para reparar la estructura. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta ni se ha llevado a cabo el arregle. Eso se abrió el 6 de septiembre, hasta la fecha no se han presentado, entonces que es lo que queremos en este momento, que Aguas de Barranca Bermeja por favor nos colabore porque ya el olor no soportamos con el olor que se está presentando detrás de los patios. Entonces es lo que en este momento ahorita nosotros queremos como comunidad porque de todas maneras eso le corresponde a Aguas de Barranca Bermeja. El habitante expresó su preocupación por los fuertes olores que emanan de la alcantarilla, los cuales afectan la calidad de vida de los vecinos. De igual manera, asegura que debido a que la alcantarilla se encuentra destapada, han habido incidentes. O sea, es una cosa increíble, increíble los olores que se están presentando y ya el agua se está saliendo por las cajas. Aparte están esos huecos ahí y el que día se fue a una moto ahí, casi se mata el muchacho. Entonces no hemos cerrado los huecos, no hemos tapado los majoles porque sinceramente cuando ellos lleguen encuentran los majoles abiertos. Este habitante realiza un llamado a Aguas de Barranca Bermeja para que tome cartas en el asunto lo más pronto posible. Un nuevo llamado a Aguas de Barranca Bermeja, que por favor nos colabore con la limpieza de la tubería, porque totalmente, debido al rebosamiento de los manjoles, la parte de atrás del alcantarilla, de todas maneras, el agua se está saliendo. La comunidad del barrio Arenal espera una pronta intervención por parte de Aguas de Barranca Bermeja, con la esperanza de que la problemática se solucione antes de que las condiciones empeoren, afectando la salud y el bienestar de sus habitantes.